La comisaría que hoy se inaugura se creó por resolución número 678 barra 20 jefe del registro de la jefatura de policía. Está destinada a atender en primera instancia la problemática social que se caracteriza para el desarrollo de conductas que provocan daños, maltrato, abuso físico, psicológico, emocional, sexual y económico, entre las personas que integran una familia, ya sea por acción u omisión y que ponga en peligro algunas de ellas. La puesta en marcha de una comisaría de la familia en la ciudad de Ilbolsón con personal especializado y capacitado en la materia permitirá abordar este tipo de problemática de una manera especial, caso por caso, y por ende con un mayor grado de compromiso, tanto a nivel social como personal, otorgando una atención primaria, contención, asesoramiento y derivación a los organismos correspondientes por leyes vigentes y cuando las situaciones lo ameriten. Destacamos que la comisaría funcionará en este inmueble cedido para tal fin por el municipio de Ilbolsón. A continuación, y para referirse a ello, habla el señor Intendente Municipal Contador Bruno Pobliano. Muy buenos días, señora Gobernadora Aradela Carreras, ministros, ministro de Seguridad, ministro de Desarrollo, ministro de Gobierno, de Turismo, de Obras Públicas, que nos acompaña realmente un día importante para Ilbolsón en su aniversario y también importantísima en cuanto a esta inauguración. Señores legisladores, vecinos, vecinas del Bolsón, funcionarios provinciales, policías, es realmente un honor para nosotros poder estar hoy aquí inaugurando esta comisaría de la familia. Allí cuando asumimos la gestión en el año 2015 no existía ninguna política ni ningún área que trabajase la problemática de la mujer, la problemática del género y la problemática de la familia. Hoy en el gobierno municipal podemos hablar de haber realizado el área de la mujer, de tener un número gratuito de atención en casos de violencia de género, de tener un protocolo de activación, de tener una casa de refugio y como parte de esa primera etapa que nos propusimos, esta inauguración de la comisaría de la familia es realmente importante. Al igual que hemos trabajado también en cuanto a las adicciones y el consumo problemático de alcohol y drogas a través de la creación de la Secretaría de Adicciones, a través del Altillo, que es el lugar donde se contiene a nuestros jóvenes y a las familias como para tener algún tipo, un lugar en donde haya algo de contención. Así que es realmente fundamental haber dado este paso, agradecido profundamente a nuestra gobernadora, Arabella Carreras, a nuestro Ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, que han trabajado fuertemente para que esto sea hoy una realidad. También agradecer a la legisladora Adriana del Agua, que con la adhesión a la ley Micaela, que fue otro de los pasos importantísimos que hemos dado desde el municipio, ha colaborado y ha contribuido para que esto hoy también sea una realidad, como también todo el equipo del gobierno. Así que agradecer, como recién decía, a todos ellos, a disfrutar esta comisaría de la familia que hoy se inaugura y que es un gran paso que hemos dado aquí en el Bolsón. Porque no solamente hablamos con palabras, sino con hechos concretos, como es hoy esta inauguración. Muchísimas gracias. Acto seguido. La señora gobernadora de la provincia de Río Negro, licenciada Arabella Carreras, hará entrega a la jefa de la Comisaría de la Familia, oficial inspector Campillagui Reina Gabriela, de las resoluciones de creación y designación de la comisaría, bajo dependencia de la unidad regional tercera. A continuación habla el señor Ministro de Seguridad y Justicia, doctor Gastón Pérez Esteban. Muy buenos días a todos. Señora gobernadora, gracias por acompañarnos. Señor Intendente Municipal, Bruno, gracias por acompañarnos en esta inauguración. Y en tu nombre, un saludo y un muy feliz cumpleaños a la ciudad del Bolsón, a todos ustedes. Señor Jefe de la Policía, Comisario General Daniel Jara, señora Subjefa, Beatriz Castillo, autoridades, me sumo al saludo del Intendente y a todas las autoridades presentes, Intendentes, Comisionados de Fomento, representantes del Poder Judicial, que tanto tienen que ver con el trabajo que se va a realizar luego de esta inauguración. La verdad que desde el Ministerio de Seguridad y conjuntamente con la Policía Río Negro estar inaugurando hoy, en el aniversario del Bolsón, la décima comisaría de la familia para abordar este enorme flagelo que está atravesando nuestra sociedad en general y Río Negro como parte de esta sociedad es enorme el problema que está atravesando la cuestión de género, la violencia contra la mujer y fundamentalmente las falencias del Estado para poder abordar esta problemática de manera eficaz y dando una respuesta a todos estos requerimientos que la sociedad nos exige. Así que estamos muy contentos de poder contar hoy con este inmueble gracias al municipio del Bolsón que lo hizo posible y a la jefatura de policía que también dota de personal capacitado esto va a estar a cargo de la jefa como recién la gobernadora entregó su diploma y de un equipo interdisciplinario para poder dar un abordaje integral y fundamentalmente profesional este equipo interdisciplinario va a estar disponible para trabajar en este lugar durante las 24 horas del día para que cualquier mujer, cualquier menor o cualquier violencia que surja tanto en violencia de género como intrafamiliar puedan estar atendidos por nuestra policía pero fundamentalmente por profesionales que saben abordar y están preparados para abordar la manera no solamente de la cuestión policial sino de manera interministerial e interagencial porque la política de género así como bien decía con la adhesión a la ley Micaela la política de género para nuestro gobierno provincial es uno de los ejes más importantes y una obligación que nosotros tenemos para abordarlo y esa política se debe hacer con hechos y fundamentalmente con profesionalismo me comentaba la señora subjefa que en el bolsón solamente en el último año en el año 2019 se recibieron 349 denuncias de violencia de género eso implica que son 359 mujeres que fueron víctimas de agresiones de violaciones de sus derechos o agresiones dentro de su familia no solamente física sino psicológica, económica, etc. nos parece que ese flagelo hay que abordarlo de la forma que se está haciendo con profesionalismo con equipamiento con capital edilicio y ponerlo en la agenda pública del gobierno provincial como bien instruyó la señora gobernadora al momento de asumir siempre se trabajó en este gobierno en este tipo de políticas por eso estamos inaugurando la comisaría número 10 de la provincia en el gobierno del señor gobernador el ex gobernador Alberto Bertinec también se venía trabajando en este sentido y nos parece que es una señal de continuidad y una obligación del Estado que instruyó nuestra gobernadora a seguir trabajando en este sentido así que desearles a la señora jefa y a la gente ahí vemos a las a las chicas que tienen el uniforme de la comisaría de la mujer todos los éxitos muchas muchas mujeres víctimas de este flagelo van a necesitar de ustedes y van a depender muchísimo de ustedes así que cuentan con el apoyo de este ministerio y del gobierno de la provincia para trabajar muchos éxitos en la función insisto gracias intendente por el apoyo y muy feliz cumpleaños a toda la comunidad del Bolsón finalmente se dirige a todos ustedes la señora gobernadora de la provincia de Río Negro licenciada Arabella Carreras bueno muy buenos días a todas y a todos señor intendente un placer estar aquí en un momento tan importante bueno a todas las autoridades policiales las autoridades civiles este los vecinos y vecinas representantes de otras localidades como de San Carlos de Bariloche gracias por venir a acompañar si hoy es posible esto hoy lo mencionaban ya las personas que tomaron la palabra es porque estamos dando continuidad a una política pública ¿no? una política pública que Alberto Beretín tomó como un emblema de las cosas que había que cambiar en la provincia y por eso se fueron inaugurando espacios como este y muchos otros ¿no? a veces menos visibles desde los cuales venimos luchando para transformar la sociedad en esos aspectos que son los que más nos duelen ¿no? en este caso tenemos un edificio tenemos personal tenemos un equipo de trabajo que también simboliza el trabajo interdisciplinario y el trabajo interjurisdiccional la municipalidad trabajando junto con la provincia porque en definitiva los ciudadanos y ciudadanas que se van a ver beneficiadas con esta comisaría no tienen distinción de jurisdicción aquí la problemática la tenemos que abordar todos y todas juntos estamos hablando de un tema muy sensible para la sociedad en general y muy muy reclamado por la sociedad del bolsón porque estamos ante situaciones que solamente tendrán solución si logramos una verdadera y profunda transformación de la sociedad la herramienta que es la comisaría de la familia no es la solución al problema es un abordaje que hace el estado en una problemática donde constantemente estamos llegando tarde ¿por qué llegamos tarde? porque el espacio público no es el espacio donde se donde ocurre la mayor cantidad de casos de violencia hacia las mujeres esta violencia está instalada cuando se cierra la puerta en el espacio privado y allí nos cuesta muchísimo desde el estado llegar porque cuando llegamos es cuando ya hubo una denuncia es decir cuando ya el hecho de violencia ha ocurrido por eso nosotros y nosotras planteamos aquí está la secretaria de géneros de la provincia y de igualdad nosotras planteamos también otras políticas que tienen que ver con sumar a los hombres a la transformación de la sociedad que estamos buscando las mujeres solas no vamos a poder y además las mujeres confrontando contra los hombres siempre vamos a terminar fracasando allí en ese espacio privado donde el estado no ve o donde el estado llega tarde por eso queremos sumarlos a hombres y a mujeres a hacer de este espacio un espacio transformador un espacio que busca una sociedad mejor y que mejor que en esta celebración que tiene el Bolsón hoy un cumpleaños un cumpleaños que nos genera esperanza que nos hace pensar que el futuro es aún mucho mejor que la historia que hemos sabido construir así que les deseo todo el éxito en el aprovechamiento veo el intendente también de Comayo las localidades vecinas han venido a acompañar muchos éxitos en el aprovechamiento de este espacio y feliz feliz cumpleaños gracias